Llega la selección chapina a Filadelfia, Guatemala versus Trinidad y Tobago, domingo 11 de junio a las 5.30 pm en el Subaru Park, Guatemala por primera vez en Filadelfia, Guatemala versus Trinidad y Tobago, domingo 11 de junio a las 5.30 pm en el Subaru Park, boletos a la venta y negocios locales de costumbre y en el estadio el día del partido. Aficionado chapín, ponte la camiseta y nos vemos en el estadio. Gracias.